Esta vez en Biteshop tenemos un nigrómetro digital medidor de humedad. Nos muestra la hora en un formato de 24 o 12 horas. También nos muestra la temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Tiene función de alarma. Nos da la hora, el mes y el día. Se puede colgar o puede dejarse en el escritorio. Tiene un rango de temperatura de menos 50 grados centígrados hasta 70 grados centígrados. Tiene un rango de humedad de 20% a 99%. Pesa aproximadamente 125 gramos. Te da la memoria del máximo y del mínimo, ya sea de los grados centígrados o de la humedad. Bueno, aquí tenemos el instructivo de cómo ocuparlo. Incluye una batería AAA. Y aquí tenemos los mandos de donde vamos a configurar todo. Bueno, abrimos el producto. Retiramos los manuales. Aquí tenemos el higrómetro. Le retiramos este sticker para que ustedes puedan ver la pantalla. Retiramos esta tapa. Aquí pueden ver, tenemos el acceso para la batería AAA. Tiene estas patitas para que ustedes lo puedan fijar. Entonces, le quitan el plastiquito a la batería. Una vez instalada la batería, le ponen la tapita. Ya está la tapita. Como pueden ver, aquí tiene las patitas para que lo puedan fijar. Así. O ustedes lo pueden colgar desde aquí. Ok. Cuando le pongan la batería, ustedes van a ver esto. Si ustedes le dan aquí en mode. Ahorita, cuando le ponen la batería, va a empezar a correr el reloj. Son las 12.3. Si vuelven a presionar el botón de mode. Se cambia a las 12. Eso significa que tenemos el despertador. Entonces, podemos cambiar de la hora al despertador. Si ustedes quieren configurar la hora, dejan presionado este botón. Y ustedes con este botón van a cambiar los minutos. Le vuelven a dar clic. Cambian la hora. Le vuelven a dar clic. Pueden seleccionar el formato de 12 o 24 horas. Le dan clic. Aquí es el mes. Voy a ponerle que es el mes 7. Y que es el día 8. Entonces, ya se quedó la hora. Si le vuelven a dar mode. Tenemos aquí la alarma. Podemos modificar la alarma también. Podemos que sea la alarma al minuto 5. De las 6.5 de la mañana. Le damos ok. Y ya está la alarma para las 6.5 de la mañana. Y son las 5.14. Ok. Ahorita nos está mostrando en grados centígrados la temperatura. Y también la humedad. Un 63% de humedad. Con una temperatura de 25 grados punto 1. Si nosotros queremos ver la memoria del día. Nos dice. Le damos clic. La máxima fue de 25 grados con punto 3 centígrados. Con una temperatura del 69%. Le volvemos a dar clic. Y ahora nos muestra la mínima del día. Que fue de 21 grados centígrados con 3.3. Y la mínima de humedad fue de 42 grados. Digo 42%. Ustedes le vuelven a dar clic. Y se regresa a la actual. Y bueno. Ustedes como vieron. El funcionamiento es muy sencillo. Con el botón de memoria. Ustedes pueden verificar la máxima. La mínima. La hora. La actual. Pueden configurar la hora. Y también pueden configurar una alarma. Y bueno. Esto fue todo con el higrómetro digital. Medidor de humedad. Esperamos su compra en Byshop. Hasta luego.